Presidente, para ser muy concreto respecto a esta parte de conclusión, lo primero sea señalar que la transformación de la policía que ha dado el presidente Duque instrucción de desarrollar tiene varios componentes, no es sólo los dos proyectos de ley, sino implica cuatro acciones fundamentales. Una primera acción desde el mismo Ministerio de Defensa, en donde en el Ministerio de Defensa estamos haciendo un cambio de la estructura para que en el Viceministerio de Políticas podamos tener una dirección de seguridad ciudadana que pueda trabajar en la política y la coordinación con el Ministerio del Interior de esa política de seguridad ciudadana en el seguimiento que se hace con el trabajo que hace nuestra Policía Nacional. Y por supuesto la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Fuerza Pública en el mismo Ministerio de Defensa. Es una discusión importante, porque aquí se ha señalado y algunos han planteado el cambio de la Policía Nacional al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia. Y lo que es claro es que la línea del presidente Duque es que todo el gobierno y el Estado colombiano debe ratificar y respaldar la presencia y la vinculación de la policía, que tiene una tradición histórica muy importante dentro del Ministerio de Defensa, como por supuesto un cuerpo independiente, que tiene una función constitucional establecida para garantizar y mantener el orden social en Colombia, con una visión única, porque tal vez es de las policías en el mundo únicas. Es una policía polifuncional, no sólo presta los servicios de seguridad y vigilancia ciudadana, sino que lucha contra el narcotráfico, es una policía que protege a la infancia y adolescencia, tiene un componente mental muy importante, lucha contra el contrabando, tiene todos los temas relacionados con ciberseguridad y todas las políticas relacionadas con ciberpatrullaje, esto es una policía única, tal vez en América Latina y en el mundo, y por eso la defendemos, porque consideramos que a lo largo de la historia ha sido una entidad de excelencia, una institución de excelencia que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, que cuando se enfrentaron a los carteles de la droga como el de Cali o como el de Medellín, logró hacer una transformación, logró ponerlos tras las rejas, logró desmantelar esas organizaciones en conjunto con la fuerza pública, y ahora cumple también un papel vital. En los últimos meses se ha visto como nuestra policía también abordó de forma contundente un trabajo para lograr restaurar el orden y la tranquilidad frente al vandalismo y los bloqueos, lo vimos aquí en Cali. Fue gracias a nuestra policía que se logró restaurar el orden y la tranquilidad después de puntos de bloqueo que afectaron la vida, la tranquilidad y la seguridad, y por supuesto en ese trabajo conjunto con nuestro Ejército Nacional, pero aquí vemos una policía comprometida y jugada, y por eso este es el primer componente en el Ministerio de Defensa. Los segundos dos componentes tienen que ver con estos dos proyectos de ley, presidente, proyectos de ley que buscan la profesionalización de todos nuestros policías, hombres y mujeres al servicio de la patria, que tendrán más conocimiento, más competencias, como se ha señalado. El estatuto disciplinario que ha sido ampliamente discutido, de modo que el régimen disciplinario que se aplique sea más transparente, más expedito y le dio la oportunidad a los ciudadanos de garantizar una mayor respuesta y transparencia en ese ejercicio, como aquí fue explicado. Y finalmente, pues está la misma reforma, la estructura de la policía, donde crea la Oficina de Derechos Humanos al más alto nivel que reporta la Dirección General de la Policía, donde queda una estructura de un centro de estándares y competencias, que es lo que utilizan las instituciones y las corporaciones más aventajadas en desarrollo del recurso humano. Y por eso esos cuatro componentes son vitales. Yo quisiera, tal vez, señalar aquí el equipo de trabajo que ha venido a lo largo del día señalando, hay varias preocupaciones expresadas en qué tipo de policía deberíamos tener. Una policía más social. Estos proyectos de ley garantizan una policía más social porque se certifica en competencias como atención al ciudadano, en competencias de uso de la fuerza, en competencias de procedimientos policiales. Más enfoque en derechos humanos. Es el tema transversal. Hay una dirección con, por ejemplo, aquí ya tenemos un director de derechos humanos al más alto nivel. Es un ejercicio transversal y las competencias serán en derechos humanos. Con más cercanía a la comunidad, precisamente se refuerza ese sistema de vigilancia, de cuadrante y el apoyo al servicio policial con todos los procedimientos que se dan en ese ejercicio que se ha planteado. Inclusive el mismo uniforme es vital en términos de cercanía y formación a ese proceso. Más investigación y efectividad en la investigación en contra de potenciales fallas disciplinarias. Lo que aquí queda evidente es que este régimen disciplinario lo que permite es ser mucho más expedito, eficiente, rendir cuentas que particularmente se fortalezca la inspección de la Policía Nacional. Más tecnología, quedan incorporadas las tecnologías, sobre todo en el quehacer diario de nuestros policías. Se evidencia, no sólo es el color del uniforme, es la cámara corporal que permite la incorporación de esas nuevas tecnologías en todos los procedimientos. Señalaba también algunos de los intervinientes la importancia de la vinculación con grupos étnicos y eso queda incorporado en esa visión transversal de derechos humanos y dos temas fundamentales. Salud mental, presidente, me ha impactado mucho que esto es una gran preocupación, ha salido en las tres audiencias que hasta el momento hemos tenido. El tema de salud mental y, por supuesto, eso hace parte de todo el proceso de profesionalización, acompañamiento y el fortalecimiento en la estructura que está haciendo la Policía de la Oficina de Bienestar e incluye el bienestar familiar que ha sido incorporado acá. Finalmente, la dignificación de la profesión, usted lo ha impulsado siempre, representante, la creación de esta categoría de patrullero a lo largo de la vida, lo que permite es precisamente esa dignificación, un reconocimiento no sólo a la experiencia y al tiempo de servicio, sino por el contrario, una mejor asignación desde el punto de vista de remuneración, enfocada y alineada con tiempo de experiencia, pero también competencias que tengan todos los hombres y mujeres de nuestra Policía. Así que, presidente, para nosotros en el Ministerio de Defensa, por supuesto, estamos todo el tiempo muy atentos a esta discusión de la audiencia, de modo que se pueda discutir, incorporar en los diferentes proyectos de ley, garantizando que logremos acá lo que plantea la Ley de Seguridad y Convivencia que impulsó el presidente Duque y que se refleja en una institución con unos hombres y mujeres de policía más competentes, con más conocimiento, con un empleo más digno, con una carrera profesional más digna, más cercanos al ciudadano, con mejores competencias y con transparencia en su rendición de cuentas y en el ejercicio de su actividad. Y a una policía de la cual todos nos podamos sentir orgullosos, como lo hemos sido a lo largo de la historia y como esperamos que sea hacia el futuro, después de la aprobación de estos proyectos de ley enriquecidos en este debate democrático. Muchas gracias, presidente.